Me parece que lo estamos dejando el pecho, el contendente, el pecho, el señorita, no se sabe, no se a quiénes. Y esa unidad nos permite pensar en el país que podemos tener, en el país que podemos lograr. Un país donde el aeropuerto no diga sinónimo de despedida, donde las madres no tienen que despedir a sus hijos ni ahí ni en la morgue, sino que el club 10 vuelva a ser sinónimo de alegría y sinónimo de bienvenida. Un país donde podamos comprar lo que nos dé la gana con el suelo de la vacanza, lo que vamos a ir a los automercados y no tengamos que hacer colas porque están todos los alimentos. Un país donde los jóvenes no tienen que decir si estamos de trabajar hoy en la universidad, donde puedan hacer más cosas porque hay futuro, porque quieren que ese señor tome su cosa y les ayude en arepa. Lo están sacando, lo están sacando. A lo mejor que me dieron a joder para acá por este lado. El llamado es, no seguir en la calle. O será que viene en la fila, va a seguir de manera fácil y específica. Y que soy buen Caracas, sacamos ese parquecimiento. Vaya fuese para la calle.